El Congreso de los Diputados de España ha aprobado ayer por unanimidad una proposición no de ley que insta al gobierno a reconocer a Palestina como Estado. La promotora de la iniciativa, la socialista Trinidad Jiménez, aseguró que el apoyo unánime del Congreso es la mejor contribución que la Cámara puede hacer a la paz en Oriente Medio. El Parlamento español, de manera unánime, considera que el reconocimiento del Estado palestino es la mejor contribución que podemos hacer para lograr la paz. Que se entienda como una decisión que no va contra nada ni contra nadie. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, expresó su confianza en que este pronunciamiento del Parlamento español sirva para desatascar el proceso de paz en la zona. La Cámara Baja Española pide también al Ejecutivo que promueva de manera coordinada en el seno de la Unión Europea el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. El mes pasado, el Parlamento británico apoyó también una moción instando al Gobierno a reconocer el Estado de Palestina. El viernes de la semana que viene, la Asamblea Nacional Francesa votará igualmente el reconocimiento de Palestina como Estado. El viernes de la semana que viene, la Cámara Nacional Francesa votará igualmente el reconocimiento de Palestina.